Bueno, y regresamos aquí a tu espacio favorito de los miércoles a las 5 de la tarde. Conéctate con T.F.Keyen. Estamos encantados de tener a nuestros invitados, Susana Pérez y a Paul Levan, nuestra portada. También tenemos a nuestro amigo de muchísimos años, Luis Somoano, y a Giovanni Pereira, nuestro presidente fundador. Estamos hablando aquí de poder adquirir un auto con esos mitos que de pronto tú tienes en la cabeza. Pero, Luis, quiero preguntarte algo. Cuando vas a financiar un auto y no tienes un seguro social, ¿qué posibilidades le dan a todas esas personas que no tienen seguro social en DoraLinco y en Forexendom? Bueno, mira, nosotros tenemos un banco exclusivamente para eso. La persona que no tiene seguro social tiene que poner un mínimo de un 25% de la OPM. Es decir, si te compras un carro de 10,000 dólares, tienes que poner 2,500 dólares. Y con eso lo aprobamos. Inclusive, en lo de trabajo, no necesariamente tiene que tener trabajo. Tiene que tener alguna entrada porque tiene que demostrar para la gente que le mandan dinero, otros reciben por otro motivo, pero ni siquiera tiene que tener un trabajo fijo. Pero sí tiene que tener algún tipo de entrada para demostrar que al banco le entra dinero. Porque si no, ¿cómo va para el carro? Por supuesto. Pero con un 25% de cualquier persona que venga. Nosotros tenemos inclusive personas mexicanas, tenemos colombianos, tenemos muchísimos venezolanos que no tienen social security y tienen, claro, los mismos arrendados que financiados a través de foros o a través de un banco regular. O sea, el list entra en eso también. En el list entra en eso. Nosotros tenemos muchísimos lists, sobre todo personas que vienen con visa de trabajo, personas que tienen negocio. Claro, no te van a dar un list a una persona desconocida que no tiene cero y no tiene nada ni cómo probar. Tú tienes que tener una cuenta en el banco. Tienes que tener ciertas cosas que te garanticen, que el banco le garantice que van a poder cobrar exactamente. Y en el caso de que, ok, adquieran el carro, no tienen social security. Pero bueno, ya luego adquieren su seguro social y tienen un historial de crédito o que tienen un puntaje correcto para poder adquirir. ¿Qué pasa con ese carro cuando tú lo vas a cambiar? ¿Pierdes mucho dinero? No, si es un list, bueno, cuando termina lo entrega. Pero si es una compra, no necesariamente. Déjame decirte que muchísimas personas que hacen una compra en un momento difícil de la vida, es decir, perdiste el trabajo, el crédito se te fue o te divorciaste, muchos divorcios terminan tremendo, desastrosos. Y entonces tienes que salir y comprarte un automóvil, a lo mejor tienes que pagar el 18% porque, tú sabes, tienes toda la tarjeta y tienes todas hasta aquí. Eventualmente, si te pasas un año, un año y pico pagando ese carro bien, tú puedes volver y nosotros te vamos a cortar ese interés por lo menos a la mitad. Si lo has pagado bien, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando tú pagas un carro bien por un año, un año y pico, tiene un efecto tremendo en el puntaje de crédito tuyo, número uno. Pero muy importante también, el mismo banco está dispuesto, si tú pagas bien, está dispuesto a usar otro carro. Y una pregunta, por ejemplo, si yo soy un inmigrante que vine y tengo el crédito empezado, nuevo, entonces saco y me dan un interés, un banco de estos al 16%, y pasa un año y como el puntaje del crédito sube por lo estable que tú eres en los pagos, ¿qué posibilidad es que la persona regrese a ese mismo dealer o a cualquier dealer y que cambie porque el puntaje lo tiene? Puedes cambiar de caro o puedes inclusive refinanciar el mismo automóvil. Déjame decirte, ¿qué es mejor? O sea, ¿cuál es la mejor? Depende porque a veces para refinanciar el carro tienes que volver a pagar el taxi y hacer un negocio nuevo y entonces es más negocio muchas veces comprarte otro carro. Pero la realidad es esta, la realidad es que el auto y la casa, la casa primero es la inversión más grande del 90% de las personas y segundo el auto. El auto y la casa tienen un impacto tremendo en el costo de crédito y si lo pagas bien, el impacto es positivo. Si pagas eso mal, el impacto es totalmente negativo. No es como una tarjeta, a una tarjeta tú puedes haber a lo mejor dejado de pagar una tarjeta y si pagas bien tu auto no tienes mucho problema. Ahora, cuando dejas de pagar el auto y tienes un ripo o lo que sea, eso sí tiene un aspecto devastador en el crédito, ¿no? Y eso es lo que pasa que cuando lo pagas bien, pues es lo que tú dices, en un año, un hombre que no tenía crédito, en un año... Tiene tremendo crédito. De momento tiene 725 de su trabajo. Entonces ahí puedes sacar un lease. Ahí puedes sacar un lease, ahí puedes comprarse otro carro o como última opción refinanciar el mismo carro. ¿Y cuál es el... no sé si es un mito o una que te dicen ve a comprar el carro a finales de mes? Chicos, ¿eso es verdad o...? Yo eso me lo pregunto todos los finales de mes y te voy a decir por qué. Porque no pasa nada a los finales de mes. Vaya, no sé si alguien a lo mejor tú tienes un contest y alguien en un final de mes hace un negocio un poco más agresivo que al principio. Puede que eso pase. Pero la realidad te digo que yo llevo 30 y pico años en el negocio haciéndome esa misma pregunta. Y fíjate, pasa algo al final de mes. Normalmente del 1 al 15, yo vendo a lo mejor un 30% de los autos que vendo. Y después del 15 al 30, vendo el 70%. ¿Por qué todos piensan que es el 30%? No, es porque en la primera quincena hay que pagar el mortgage. Ya la otra se queda libre. Definitivamente que hay un tipo de correlación, ¿no? Y yo siempre me hago la misma pregunta. Porque la gente... Oye, el 31 de diciembre... Este año tuvimos un mes de diciembre de récord. Lo mismo en la lengua que en la puerta. Y el 31 de diciembre la gente... ¿Tú sabes? La gente... Lobos comprando. Y dice, güey, la gente esperaba hasta el 31 de diciembre. Bueno, yo estuve hace como 6 años en un dealer del carro, un 31 de diciembre. Esperando hasta el 31 de diciembre. Esperando hasta el 31 de diciembre. Salía ahí como a las 9 de la noche. Supuestamente es que se hace mejor negocio, pero no es verdad. Bueno, yo creo que lo que pasa, sobre todo a fin de año, fíjate, yo creo que las personas aprovechan a fin de año si tuviste un buen año, si te dan un bono. Muchas veces tú sabes lo que todas esas cosas reflejan definitivamente en un automóvil, pueden reflejarse en un automóvil nuevo. Ahora, yo creo que lo de fin de mes es un poquito de mito, ¿no? Eso no quiere decir, fíjate, eso no quiere decir que nosotros empujamos más el fin de mes. Entonces, si él me está, sabes, todo el mundo tiene más empujes, pero yo no creo que tú vayas a hacer mucho mejor negocio. Si tú eres un buen negociante, lo vas a hacer el 31 de diciembre, lo vas a hacer el 2 de marzo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Claro, te voy a decir algo. A veces hay un momento que tú puedes tener un mejor incentivo en la fábrica. La fábrica pone incentivo constantemente a los autos y puede haber un momento en que el incentivo puede hacer mil dólares más o mil dólares menos y en otro momento no. Y eso, pues, pero eso no es culpa del dealer, eso viene de la fábrica. Pero el dealer siempre va a tratar de hacerte negocio y no importa si es el primero. Y no te va a dejar ir. Si tú eres, si tú eres, si eres una persona realista, ¿no? No que te quiere comprar un auto nuevo por 5 mil dólares porque eso no pasa. Pero eso normalmente el dealer te va a hacer el negocio. Y nosotros lo hacemos todos los días. Nosotros, es increíble porque los márgenes de ganancia se han reducido a nada. Sobre todo por adelante, cuando digo lo que le ganamos al vehículo cuando lo vendemos. Eso ha pasado en todas las marcas. El hecho de internet que tú tienes la habilidad de entrar, de chequear, de comparar todos los dealers. Antes para comparar los dealers, tú tenías que ir de uno en uno caminando. Yo tomaba cuatro días, cinco días, un mes. Ahora simplemente pones en la sala de tu casa, entras y ves todos los dealers con todas las ofertas, con todo lo que tienes. Claro, tienes que tener cuidado porque muchas de las ofertas que tú ves online, cuando tú llamas a un concesionario y le pidas un precio, trata de que te lo den en blanco y negro. Porque muchas veces la gente para atrás es de sí, 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 sí. Cuando tú llegas, le dicen la verdad o tienes clic que no son. Oye, ponme ahí todo lo que lo gasto con taxi y con todo y que te lo den en la mano. Yo no tengo ningún problema, yo solo mando a todo el mundo. Y una pregunta, perdone. No, me tomo un momento para ahora. ¿Puedo seguir preguntando? Ok. ¿Y qué pasa con el carro usado? O sea, vamos a decir, uno puede sacarse un carro a list y puede ir a negociar con él. ¿Cuál es la ventaja para una persona comprar un carro usado con ustedes? ¿A comprar un carro usado en la calle o en un dealer cualquiera? O sea, que... Mira, el carro usado... ¿Y hasta qué año es que se puede...? O sea, que se recomienda que una persona... ¿De qué año es que puede comprar máximo un carro de viejo? O sea, de año. Yo creo que el carro puede comprar de cualquier año. Vaya, de cualquier año, 10, 8, 9 años. Depende de las condiciones, es muy importante. Pero lo más importante de esto es que cuando tú compras el carro en un lugar respetable. Puede ser Doral Lincoln o puede ser nosotros muchísimos lugares que hay. Tú tienes, si algo te pasa, tienes la garantía de que puedes volver. Y por lo menos, tú sabes, alguien te va a dar la cara. O sea, si lo compras en la calle, no sabes lo que estás comprando. Primero, nosotros chequeamos todos los autos de cosas que vendemos. Y eso no quiere decir que no se van a romper. Sí, los carros se rompen. Pero por lo menos los carros están chequeados. Frenos, gomas, liqueos. Ese tipo de cosas se hacen, ¿no? Y entonces, ya por lo menos tú sabes que estás comprando un carro que está chequeado. Y que yo, inclusive, le doy a muchos de las personas que me compran, le doy lo que le hago al automóvil cuando vende. O sea, todas las reparaciones que se hacen. Si me lo piden, se lo doy. A mucha gente se lo doy sin que me lo piden. Y eso es parte de la forma que hacemos negocios. Porque hoy en día, en un mundo tan competitivo, lo único que cambia del de al lado a ti es la transparencia. Es que tú te sientas cómodo, ¿me entiendes? Correcto. Si no te sientes cómodo, es un problema. Entonces, los diversos siempre han tenido esa nube medianera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El vendedor es tremendo. Esa nube. Y siempre había, tú te sentías un poco como enderventada. Porque era un mundo que tú no entendías mucho. De hecho, el tipo te decía, no, este es el precio. Eso ha cambiado. Porque ahora tú tienes el control de todo a través de la claridad que hay para buscar precios, para buscar modelos, para que te digan exactamente lo que va a dar un carro. Y yo siempre digo, porque muchas personas los vencen, ¿no? Te vas venciendo. Entonces, a veces te pasa cuatro horas en un deal y tú sabes que estás haciendo un mal negocio. Y me dices, bueno, cuatro horas. Cuatro horas, cuatro horas. No voy a empezar de nuevo, ¿no? Yo siempre digo que no hagas negocio en un lugar que tú no te sientas 100%. Porque ese negocio casi siempre va a ser malo. O sea, lo que te digo. Eso no hay, no hay nada malo en pararte en cualquier momento y, oye, no, déjame ir a ver a mi mujer. Yo vengo con mi mujer. Mentira. Pero tú sabes. No, 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 no. Porque a gente, a gente, no, porque a gente que le da pena decir, oye, esto es un simple. Hay personas que van a hablar con mi sonido. Esto es un simple. Pero en vez de decir, te da pena decirle, oye, mira, esto es inaceptable, esto no lo voy a hacer porque no me siento bien. Si no quieres decirle eso, le dices, no, voy a hablar con mi mujer, la que me hagan, ¿sabes? Y por lo menos, y por lo menos. La primera salida. Sí, claro. O déjame ver, no sé el dinero que tengo. Pero la realidad es que no hagas un negocio que tú te sientas que no está 100% vendido en el negocio. Porque después, ese carro lo tienes que pagar por cinco años, ¿me entiendes? Y si lo cambian ante los cinco años, tienes que cargar con la deuda. Con la deuda, ¿sabes? O sea, la realidad es que yo creo que hoy en día hemos tenido, nosotros, a mí me encanta la forma nueva de hacer negocios, donde todo el mundo tiene claridad, porque yo creo que eso es importante, creo que siempre el bueno va a sobrevivir y creo que el que no es tan bueno va a tener problemas. Y eventualmente, ¿sabes? Yo siempre digo, la fábrica y todo el mundo, mira a los dealers por dos renglones en un financier que tiene mil renglones. Y es cuánto ganó y cuántas unidades vendió. Yo creo que para tú coger la temperatura de un negocio, hace falta mucho más que eso. ¿Sabes? Tiene que ver tus empleados. Hay muchísimas cosas. Lo que te hace un negocio bueno, te lo hace mal. Porque mucha gente vende mucho, pero hace mucha trampa. Eso pasa en todo, en seguro, en banco, donde quieras. ¿Me entiendes? Entonces, y al final siempre te pasa, siempre hay algo que explota en un momento determinado. Por eso yo digo que lo mejor de todo es ser claro y ser abierto y sentirte que tú estás haciendo un negocio. Yo te puedo decir muchísimos dealers en Miami que son gente muy seria. Y claro, eso no quiere decir, yo no. Yo en un momento veo gente que me han dado 20.000 quejas, hay gente que no están contentos porque a veces, o sea, es difícil complacer a todo el mundo. Y mucha gente no entiende que yo no fabrico el carro también. ¿Me entiendes? No, pues este carro dos veces me ha dejado, oye, yo estoy aquí para ayudarte, pero yo, ¿sabes? Yo soy un vehículo esto, yo no sé, ¿sabes? Y la gente a veces, el problema del producto, o a veces lo peor, cuando no hay pieza, cuando hay pieza tan vacora. O sea, es una cosa terrible que el tipo tiene el carro y tú le das, aunque le des un loaner, pero el hombre quiere manejar su carro porque es el que quiere, ¿sabes? Y a veces son cosas que uno no está en el control absoluto de uno. O un empleado simplemente que se levantó mal ese día y maltrató a alguien. Y eso, exactamente. Entonces, cuando tú tienes 150 empleados y uno no está haciendo el trabajo que debe hacer, y eso refleja en todo, en la organización, en el nombre del dealer, en todo. ¿Sabes? Porque esa persona cuando pasa por grande, oye, no vayas ahí porque en ese lugar no dice, no, fulano se levantó. No, dice el dealer. El dealer completó. Es nuestra responsabilidad, cuando tú tienes un negocio, de que todo el mundo entienda cómo funciona y cuáles son los parámetros a seguir. Y es complicado, porque vivimos en un mundo que no todo el mundo entiende eso. Así es. Adicionándole a eso, o que tengas un...